Ya estamos de regreso aquí en tele contigo en esta mañana de jueves y llegó un bloque en el cual hablamos en nombre de la ley. ¿Te acuerdas? ¡Alto en nombre de la ley! Claro, correcto. Y había el delincuente que decía, no la conozco. Nuestro comisario Rex. Luis Galvez con nosotros, abogado penalista. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bien Luis. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Has dicho alguna vez esa frase, alto en nombre de la ley, no? No, pero la escuché mucho en la serie. En la serie. Claro. La serie policía acá. Sí. Tiene derecho a guarda silencio, pero los primeros derechos que uno aprendió. ¿Es verdad que cuando es joven escucha el grupo la ley? Sí, ¿cómo supo? Lógico. No fui a ver en vivo. ¡Ay, no fuiste a ver en vivo! Oye Luis, no tiene nada que ver con nuestro tema, vamos a entrar al tema, no se desesperen, pero ¿desde cuándo quisiste ser abogado? Yo creo que toda la vida. O sea, tengo la suerte de ser esas personas que se han realizado en lo que les gusta. Está así, se nota. Yo tengo mucha vocación, digamos, por esta profesión y también en las instituciones que me he desenvuelto. ¿A ti se te nota que te gusta lo que estás haciendo? Sí, lo hago con bastante agrado, por eso me institucionalizo, podríamos decir. Oye, ¿y tu mamá o tus compañeros, tu profesor alguna vez te dijo, usted discute tanto que va a ser abogado? ¿Sabes? Decían que era como el juez. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Era juez y parte? Era como juez, como que siempre resolvía los temas medio drásticos y era un juez, fue duro. Claro, es un juez enseñado, eso de temer. Claro. Qué bueno, te pregunto porque es muy bueno que nuestros televidentes conozcan un poquito a las personas que vienen semana tras semana, como lo haces tú, darnos tan importantes informaciones. Y hoy, yo sé, mira, todos hemos visto el ladrón de antigüedad, el caballero que tenía la jardín, la casa, todo decorado con pura antigüedad, del Cerro Santa Lucía. Claro. O sea, cosas de patrimonio nacional que nos corresponden a todos y él ahí adornando su jardín. Así es. ¿Cuáles son las penas que arriesga el que roba antigüedad, de que se saca algo de un museo o algo así? Claro, bueno, hay varias distinciones en lo que es todo este robo del señor Chul, que tenía su parcela. Parte del cementerio general, católico. Bueno, uno, ahí están todos investigando, pero entiendo que ya hay 21 piezas recuperadas entre varios, digamos, esto, podríamos decirle. Obras de arte. Obras de arte o reliquias que pueden ser consideradas patrimonio histórico. Lo cierto es que las penas son bastante bajas, hay que decirlo. Chile no tiene una institucionalizada, un código penal que esté específicamente dirigido a sancionar con la gravedad que se merecen estos delitos. ¿Cuál sería la pena de la que se le acusaría a él? ¿Por qué lo imputarían? ¿Cuál sería el delito? En principio son tres delitos. Uno de receptación, por tener esta especie que proviene de, obviamente, de un origen ilícito, que son especies robadas. Y una receptación especial porque está contemplada en la ley especial esta que rige, digamos, y cuida el patrimonio, digamos, que es la ley de monumentos nacionales. Y en esa ley se establecen penas por la receptación que van desde los 61 días hasta los 5 años de cárcel. Pero, obviamente, esto está sujeto a varias, digamos, condiciones que se den para poder condenar a esta persona. No solamente que tengan su poder estas especies. Recordemos que no hemos sabido su versión. Sino que, además, que acá hay un problema grave que ha transcurrido un tiempo bastante importante cuando se cometieron estos delitos. Y en Chile existe una institución que es la prescripción. Y, por lo tanto, ¿puede esta persona legalmente discutir que aquí estamos frente a un delito que está prescrito? Y eso, obviamente, es por la ineficacia de las instituciones que no presentaron querellas en su momento. Recién están anunciando querellas criminales. No existió una persecución nunca, no obstante existir denuncias en la búsqueda de esto, digamos, de este estatus. Más que nada, incorporar los folletos de la PDI. Pero esta era una parcela que supongo que ingresaban muchas personas, digamos, a realizar labores, distintas labores. Y yo creo que se prestaba hasta para eventos, digamos, obviamente eventos bastante importantes. Fue parte de un rodaje, una película. O sea, que, por ejemplo, estas estatuas que venían de los cementerios, que en cementerios como el de la Recoleta, en Argentina, y en este, el Nacional de Santiago, hay verdaderas obras de arte. Hay unos mausoleos que son impresionantes. ¿Estas personas nunca pusieron querella por la pérdida de estas estatuas? No existió querella, lo que existió solamente la denuncia de la administración de los cementerios por el robo de estas estatuas. Ahora, hay que tener ojo también que todas las estatuas que están en el cementerio, por muy lindas que sean, digamos, esculturalmente, que son mármol, son réplicas de obra, digamos, que están en museos del Louvre, museos importantes, no constituyen por sí mismos tampoco patrimonio patrimonio de la humanidad o patrimonio histórico, sino que son, pueden ser, claro, pueden ser privados y aparte que sus datos tampoco es una cosa que estamos hablando de 500 años, 200 años, pueden ser réplicas que son confeccionadas hace 20, 40 años. Lo que sí es una especie de estar robada y que esta persona la tiene bajo un título ilícito que es el delito de receptación. ¿Y las del Cerro Santa Lucía? ¿Lo mismo igual? Es que eso, ahí tienen un problema que lo que, digamos, lo que impide, yo entiendo que está zanjando la fiscalía antes de formalizar a esta persona, que es averiguar si están inscritas los registros de monumentos o de piezas históricas en nuestro país. La ley es bastante específica y técnica, pero cuando existen ciertas obras que deben ser protegidas porque forman parte del patrimonio nacional y, por ende, del patrimonio prácticamente universal y que pueden ser perseguidas en el extranjero, pedirse su incautación, requieren un registro especial. Entonces, tienen que estar inscritas, tienen que estar registradas. Si no, ¿cómo se puede discutir después en un juicio que efectivamente acá se cometió un delito contra el patrimonio nacional, de la humanidad y todo, si estas propiedades, si estos estados no están registrados? Ah, mira, qué interesante. Entonces, falta esclarecer, digamos, ese tema. Y luego pasar, digamos, las trabas de los plazos, digamos. Yo por ahí escuché que uno se había robado hace 10 años. Entonces, hace 10 años ya uno dice, oye, a lo mejor está todo prescrito ya. Y por eso, a lo mejor no se le dio una orden de detención, tal vez la pidió el fiscal contra el dueño de esta parcela, una orden de detención. Y no se la dieron. Y no se la dieron. Eso lo vamos a ver después. O, derechamente fiscal, dijo, no, veamos bien que lo que exista acá, si podemos acreditar algún delito, va a no hacer papelón. Ir a buscarlo, llevarlo a control de detención y que el tipo después salga libre y sobreseguido. Y también hay abogados, esta es una persona con medio, viene abogado por otro lado que lo están defendiendo. Esto deja una lección clara, que en Chile se tiene que promulgar rápidamente una ley que proteja el patrimonio. Una ley que sancione con penas de verdad. Es más, la ley establece penas de multa, ni siquiera penas de cárcel para el hurto y de estas piezas. Sale barato robar aquí, ¿eh? Delinquir. Sale conveniente, ¿eh? Sale, ay, no quería decir esa palabra, pero sinceramente. Pero claro, las cosas como son. Claro, sinceramente sé la sensación que deja. Deja una sensación así, muy de impunidad y desánimo porque, como te digo, las penas son muy bajas, muy bajas. Y además que no se entiende dónde está el Estado chileno protegiendo su propio patrimonio. Acá se dan el lujo rayar diez veces, digamos, una obra de arte está fuera, digamos, del museo. De la universidad. No hay portadas, no hay portadas, no hay portadas de Chile o de la universidad. Y no pasa nada. No es un grafiti, es una expresión cultural. O sea, no... estamos mal. Y no va a faltar el que lo defienda, ¿eh? O sea, es defendible porque la legislación lo permite, porque es muy débil en esa materia. Ay, Luis, de verdad que hay veces que tratamos temas acá que me quedo con la sensación de que sí, se va a hacer justicia, pero hay veces que, como tú revelas, las falencias que tenemos en nuestro sistema, en nuestro código, permite que no siempre el que la hace la pague. No, lamentablemente acá, de hecho, son delitos bastante especiales que los cometen personas con dinero, porque generalmente el tráfico y todo esto relacionado con la escultura, con los monumentos, son apellido. Las personas... ¡Pero, perdón! Les gusta admirar para ellos, hay un hipocentrismo importante ahí. Una cosa mecalómana. Claro, no... ¿Quién quiere tener la mitad de un cementerio dentro de su parcela? Es como muy... ¡Qué tétrico! Pero son personas que están ligadas a este mundo, a este mundo. Yo entiendo que tenía también seis cabalos a ventas de antigüedades. Además no veo a una persona en un departamento de 38 metros tampoco, diciendo, tráeme aquella estatua de allí. No lo veo. Ahí está, ¿viste una estatua? Esas me dan miedo. Esas son las que están en el general, ¿verdad? Cementerio general, afuera del cementerio general. Esas me dan miedo. Yo cuando paso por ahí ni las miro. Sí, son del terror. Esas no se las robaría a nadie. Lo menos que yo quisiera ver por la ventana de mi casa es una de esas. Pero hay verdadera obra de arte. La verdad es que he estado mirando... Tú sabes que en Argentina la visita al cementerio de la Recoleta está dentro de los tours guiados de los atractivos turísticos de la ciudad. Claro. Y te dan unos tours por tumbas de personas importantes como Eva Perón y otros notables. Y hay unas obras de arte que tú te quedas así como digna del Prado. Tú te quedas sin aliento mirándolas. Bueno, acá en Chile también los museos están abiertos también al turismo. Hay turismo, digamos, en los turnos. Sí, en los cementerios, dices tú. Sí, sí. ¿Es cierto? Es más gran película en los cementerios. Sí, el tema es la falta de protección, digamos, de lo que realmente son las obras. Las obras que pueden ser también consideradas como monumentos. Tampoco, todo ahora no puede ser considerado como monumentos. Tienen que cumplir ciertos estándares, ciertos requisitos que establece la propia ley. Mira, todo eso estaba en el patio del caballero. Sí, pero es tan desprolijo la ley como el procedimiento. ¿Tú te diste cuenta cómo estaban arrastrando esas estatuas? Estamos hablando de las noticias, todo hoy, que el patrimonio, sale a hablar el ministro de Cultura. Y dos policías ahí tratando, con la mano, haciendo fuerza, para mover. Uno lo agarra de la cabeza una estatuas y si la sacan, hasta ahí llegó. Entonces, uno ve en las películas cuando hay un hallazgo, como llegan con pincel equipo, completamente, digamos, con vestimentas especiales. Porque esas son películas. No, pero si los medios están. Son películas. No, pero en los medios están. Si tú estás diciendo que tienes que proteger un monumento, porque una cosa histórica, que es irreproducible, única, no voy a estar a pulso. Y si le suelta a uno, se te cae. Se te cae. Tienes que minimizar los riesgos. Pero recuerdan la estatua que está al frente al Palacio de Bellas Artes, la que fue dañada por el montacarga, que retiraba todo lo que... Cuando hubo el circuito cerrado aquí en Santiago, que retirando las vallas, rompieron el pie de la escritura, de la escultura. Ya esta respuesta está ahí, pero igual las rayan y las maltratan. Así es. Bueno, esos son todos delitos. El problema está que se permitió por mucho tiempo el tema del rayado en los espacios públicos a título de expresión cultural grafiti. Y no se perseguían, digamos, como el delito que está detrás. La verdad es que es difícil construir un tipo penal cuando no está tipificado. Especialmente un daño con una gravedad importante al patrimonio. Si no que se castigaban o se sancionaban a título de daño, de daño simple. Y el delito de daño simple puede ser una pena de multa, una pena muy bajita. ¿Tú te acuerdas cuando hubo la marcha acá en la Alameda, que se sacó el Cristo de la Iglesia de San Francisco, se quemó la puerta de la Iglesia de San Francisco, también quedó un portón de no sé cuántos cientos de años también de antigüedad. ¿Tú sabes cuál fue el tipo de sanción? Porque estaban ubicadas las personas que lo hicieron. La verdad es que no recuerdo el caso. No sé cómo terminó, pero lo más probable que no fue con pena de cárcel. Y yo me atrevería a decir que tampoco existieron condenas. Yo terminó con alguna salida alternativa de proyección de acercarse, no sé, al culto donde ocurrió esto, algo así. O no quemar más iglesias, no sé. Bueno, hablando de escenarios complicados, fue noticia ayer en la Comuna de Valparaíso. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llegó unos mensajes, unas amenazas, que también se publicaron a través de redes sociales, de un estudiante molesto por las bajas calificaciones, molesto por los resultados que estaba obteniendo, y amenazaba con llegar con un arma y dispararles a todos. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Porque, a ver, estuvo bien lo que hizo la universidad de suspender las clases. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son las precauciones? Bueno, muy bien. Primero, suspender clases. ¿Sí? Sí. Es preciso. Es que se tiene que hacer. Ante cualquier amenaza terrorista o de esta naturaleza, no cae duda que hay que actuar en forma preventiva. Yo no puedo arriesgar a todo, digamos, el alumnado o el cuerpo docente o cualquier persona a ser víctima de un esquizofrénico porque le fue mal en una prueba. El otro día, no sé, pues se compró una pistola y empezó a disparar, como lo hemos visto varias veces en Estados Unidos. Eso independiente del delito que esté cometiendo cuando se encuentra la persona que hizo este llamado. Recordemos que hubo un tiempo en Chile que estuvieron bien de moda estas cosas de los avisos falsos de bombas, de mujeres que no querían que sus polvos se fueran a otros países y decían que en el avión había una bomba. ¿En serio? Claro, hubo un periodo donde lamentablemente hubo la falsa alarma, digamos, esta de calamidades públicas y cosas así. Se empezaron a multiplicar. Proliferaron, claro. Claro, y entonces la justicia empezó a actuar. ¿Por qué no podía ser? Estábamos todas las semanas de acuerdo. Cuando el centro de justicia, cuando los tribunales, porque cualquier persona pensó que era muy fácil llamar por teléfono porque no quiere ir, por ejemplo, a una audiencia. Ah, voy a decir que aviso de bomba, que se suspenda. O no quiero que me rematen la propiedad en un juicio civil. Doy aviso de bomba, sí, suspendo el remate. Eran cosas que se utilizaban. Uno que ha estado en el sistema maneja. Qué creativo el chileno, sinceramente. Sí, es bastante creativo. Pero eso tiene también ahora, o sea, está tipificado en el Código Penal y es un delito que arriesga apenas hasta cinco años de cárcel a la persona que da estas notificaciones falsas de bomba, generalmente con situaciones de edificio o situaciones públicas. Y en este caso, bueno, en este caso estamos frente a una amenaza, una amenaza que podría interpretarse incluso como una amenaza terrorista. Ojo. Claro, ahora, ¿cuál es el paso? Porque esta amenaza viene de un alumno en específico, entiendo. Es que eso no está claro. Yo escuché que se desmintió por parte de la rectoría que fuera un alumno porque la amenaza tenía cierto grado de ser un poco creíble. Porque se refería a este alumno que había reprobado todos los ramos de derecho y por lo tanto, en virtud de ello, había decidido matarlo a todos. Y encima colega. Claro, va encima estudiante de derecho, colega. Pero era fácil descartar que era falsa, digamos, ese relato porque obviamente se investiga, porque él fue el que reprobó todos los ramos, no sé, pues no cuesta. Y se descartó que fuera un alumno por el móvil, que si fue ese, es un móvil inexistente. Entonces entramos a la otra parte. A lo mejor un alumno tenía una prueba y se le ocurrió decir esa tontera. Oh, Dios mío. Y si fuera así. Para suspender una prueba. ¿Te imaginas? No será mucho. Pero si eso es... O sea, ¿dónde está el alumno que decía me duele la guata? ¿Dónde está el que se le moría a la tía? El certificado médico. Claro, ¿dónde está ese alumno? No, está un poco más evolucionado. Hay una recadencia moral muy grande. Ahora, bueno, el alumno tampoco tiene mucho respeto con la autoridad porque si no le toman la prueba y le ponen un rojo, tiene 30 recursos que administrativos los puede ejercer, los puede pelear y al final el profesor puede terminar sumariado y lo obligan a subirle la nota, no sé. ¿Cosas que no hacen, dice usted? Cosas que ocurren, cosas que ocurren. Pero sinceramente, viendo uno como efectivamente hay personas que han ido a escuelas, que han ametrallado, efectivamente hay personas que han ido a... En Las Vegas alguien ametralló a las calles. En el concierto de esta chiquilla ametrallaron a todo el público, Adriana Grande. En Estados Unidos, a las escuelas, a las universidades, ya uno tiene casos incontables. Claro, de hecho, en gran parte de los casos de Norteamérica avisan antes y publican en alguna red, pero no son tomados en serio. Bueno, el FBI falla y... Uno sabe que puede pasar. Y aquí la duda es, ¿pasaría esto? ¿Es necesario investigar con urgencia? Porque queda la sensación de que puede ser, que es algún loco. También, a ver, la persona que, entre comillas, pensaba hacer eso, puede fácilmente para despistar decir, yo reprobé todos los ramos, pero el móvil será otro. Entonces, veo que hay muchos factores. Yo como alumno, no me sentiría tan seguro de que voy a llegar a la universidad y no va a pasar nada. Claro, es que no necesariamente puede ser un alumno. También. Ahora, la amenaza tiene que ser, para que sean delitos, porque uno pueda tomarla, digamos, con la seriedad que se requiere, la ley dice que tiene que cumplir cierta exigencia. Debe ser seria, debe ser verosímil, debe ser capaz de producir el resultado que la persona está anunciando. No puede ser una cosa irreal. Por lo tanto, tiene que darse en un contexto, tiene que darse condiciones de que uno pueda, efectivamente, tomarla en serio. Si la persona dice, mañana voy a ir con bombitas de agua y los voy a matar a todos, no es una amenaza seria de atentar contra la vida de nadie. Pero sí, efectivamente, una persona puede tener acceso a un arma, sí. Y puede provocar esto, una masacre, obviamente. En Chile es más difícil, ¿por qué? Porque tenemos una ley de control de armas. En Estados Unidos no, cualquier persona puede obtener un arma de fuego. Sí, pero tú sabes, Luis, que hay una cantidad de armas en la calle, que es más de la que está registrada. Bueno, ojo, que entiendo que la parcela también de esta persona se encontró armas, encontraron armas que no estaban debidamente inscritas. Y por ahí, obviamente, la Fiscalía podría tomarlo en serio para pedirle una medida cautelar importante. ¿Qué le harían a esa persona de determinarse ya quién es y dónde está? Al de la amenaza. Al de la amenaza. Al de la amenaza, la verdad que tendría que ser formalizado. ¿No hay que meterlo como en la cárcel, a un psiquiátrico o algo así? Porque si lo hace, si está libre, ¿por ahí lo hace igual? No, porque como te explico, por ejemplo, si eso lo mandó un cabro que postularon en el ciudadano quedó y lo hizo con una frustración y se va a entender que no era una amenaza seria, que no era creíble, que no era verosímil lo que dijo, que era una incoherencia. O sea, puede que esto quede en una simple... Quede en nada o que la Fiscalía, derechamente, decida formalizarlo. Lo que debiera pasar acá es una formalización por el delito de amenaza. Puede ser amenaza de atentado de muerte contra personas indeterminadas. Entonces, habría que ver qué delito podría tipificarse. Tampoco podemos llevarlo al lado de una amenaza terrorista si no estamos hablando tampoco... Estamos hablando de un alumno frustrado, no sé. Es complejo, los escenarios son difíciles. Lo que sí hay es que estar atento a cualquier amenaza. Frente a una amenaza, uno no puede quedarse, digamos, sin reacción porque no es creíble, porque puede que pase algo. Es preventivo esto. Es como en la salud. Cuando usted le dice, mire, ¿sabe qué? Hay posibilidades... El 5% de un producto puede dañar la salud. Pero vendámoslo nomás porque puede que no. No, no se vende. Entonces, aquí el principio preventivo respecto de cualquier comisión, de cualquier situación que ponga en riesgo las personas, opera. Yo creo que estuvo muy bien la universidad. Tiene que investigarse, tiene que llegarse a... de dónde salió esa información, para qué, para tomar mecanismos de resguardo de que no pueda, digamos, nuevamente ocurrir esta amenaza. Y también dar, a veces, no nos gusta a nosotros, a los penalistas, decir, dar el ejemplo con el caso, porque eso es instrumentalizar al imputado. Pero sí dar señales claras de que no se van a tolerar ese tipo de conducta. Y si fue un alumno, ese alumno tendría que ser sometido a un debido proceso y expulsado, ¿no? O sea, no me cabe duda de que ya incumplió tan gravemente el reglamento de la universidad que su expulsión es procedente, digamos. ¿No hay alguna condena para casos como este que involucra tratamiento psiquiátrico? Los tratamientos psiquiátricos en Chile están establecidos como voluntarios desde el punto de vista del paciente. El único tratamiento psiquiátrico compulsivo que es obligatorio son las famosas medidas de seguridad que se le aplican a los que cometen delitos y son declarados inimputables. El caso, digamos, de que estábamos discutiendo, o que lo conversamos un tiempo, del descuartizamiento de esta persona, que quería una de las partes, ¿te acuerdas?, alegar que estaba loco o demente. Ah, el caso del profesor de Paraguay. Claro. Si a esa persona lo declaran loco o demente, por ley se le aplican unas medidas que se llaman de seguridad y se determina su internación obligatoria en un hospital psiquiátrico. Y ahí está obligado recién un tratamiento psiquiátrico, pero que está hablando de un tipo psicótico. Pero está interno. Pero incluso en Chile, el tema de la internación para el efecto del abuso, digamos, abusivo de consumo de drogas en Chile, no es voluntario. O sea, es voluntario. Por eso dicen que en Chile es más fácil mejorarte de la drogadicción cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque tú entras en un contexto delictual y en el contexto delictual puedes acceder más rápidamente a los programas de rehabilitación gratis. Bueno, Vladimir Ramírez a esta hora quiere hacer una consulta también. Le escuchamos, don Vladimir. Muchas gracias, Mario. ¿Quién está? Y estoy atentamente ahí a Luis Galvez. Qué interesantes las palabras, Luis. Usted debería ser un profesor, decano de Derecho ya a esta altura, más que un abogado. Claro. No, la duda mía era básicamente tomándome un poco esta noticia de este rector de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y de este supuesto amenaza de tiroteo. Pero la amenaza en general, en estas fechas es muy común ver gente un poco alterada. No sé por qué noviembre y diciembre se transforman en fecha alterada cuando uno no debe estar alterado nunca en una sociedad civil. Pero siempre pasa que va uno en un auto, oye, te voy a atropellar, te voy a matar, te voy a... Esa amenaza, esa típica amenaza compulsiva. Yo puedo ir, no sé, a la fiscalía, llamar a carabineros, grabarlo y mostrarlo como una prueba, por ejemplo, porque hay mucha amenaza en esta época. El tipo que da en bicicleta, amenaza al transeúnte. Hay mucha violencia. El auto amenaza al micrero, el micrero amenaza al taxista. O sea, es una selva esto, muchas veces. Esa amenaza tan simple que se ve no es tan simple, parece, ¿o no? A ver, la amenaza tiene que cumplirse estos requisitos. Y la ley establece también algunos parámetros de cuándo se podría hablar de que no hay amenaza. Uno de ellos es cuando una persona dice ciertas expresiones, pero cuando está en una situación de arrebato, o cuando está en una situación de exaltación, ofuscación. Por ejemplo, el típico ejemplo que pone acá, Vladimir, el tipo del auto, pasa o te voy a matar, o déjame, o al revés, no sé. Esa amenaza generalmente no se entiende como serie, pero sí, mira, aunque se lleven a juicio, porque están en un contexto de ofuscación. ¿Cuándo conviene judicializar una amenaza, por ejemplo? Cuando la amenaza proviene de una persona que usted, como víctima, cree que es plausible que cometa ese delito. Que puede que lo haga. Que puede, claro, que puede concretarlo. Porque si a mí me amenaza un tipo desconocido, que no voy a ver más, que no sabe dónde vivo, no me voy a meter en un contexto policial, judicial, largo, todo, para que después me diga que esto no es nada. Que el tipo me diga, oye, disculpa, estaba curado, estaba acelerado, no sé, iba más curado que tú. Pero ojo, las amenazas son delitos. Si yo, si esa persona, por ejemplo, va en el auto, y me dice, déjame pasar o te mato, y me exhibe una pistola, es seria, es verosímil, y usted perfectamente llama a Carabinero, y Carabinero lo va a detener, pero inmediatamente lo va a pasar a controlar la amenaza. ¿Por qué? Porque hay un elemento adicional. Que había posibilidades que él realizara esa conducta. ¿Cuál es el problema? En general, ¿qué ocurre con el tránsito, con los ciclistas furiosos, que ahora ya prácticamente dan miedo? Sí, se diría, está más empoderado que antes. Pero dista la ley, nunca he visto tanto ciclista por la vereda. Eso decía alguien. Ayer, disculpa, Luis Isquenita, ayer he mostrado unas imágenes en Canal 13 de un tipo que va en la calle, caminando por la vereda, llega un ciclista, casi lo arrolla, le dice, ten cuidado, se baja el ciclista y lo agarra patada. Y una vez que lo agarra patada, y se da cuenta que el tipo le dice, mira, me fracturaste la rodilla, ves que la bicicleta se arranca. Así, o sea, así de violento. Se bajó a golpear a un transegúnto que le dice, cuidado, muchachos, vas por la vereda, ocupa la calle, ocupa la bicicleta. A patadas, querida. Cuando el tipo le dice, mira lo que hiciste, me rompiste la rodilla, salió arrancando en la bicicleta. Eso ocurrió en Providencia. Exactamente. Está la cámara de seguridad del edificio ahí. Sí. Y además esa persona sigue hospitalizada muy grave. Pero el tema está con los ciclistas, que esto fue al revés. La ley tuvo un efecto bastante extraño, porque en vez de regular algo que era absolutamente necesario, ¿qué generó? Generó que el ciclista se rebelara, parece, contra esta ley y aumentara su odiosidad con el peatón. Ahora, no es el que anda en auto versus peatón, sino que el peatón versus el ciclista. Yo lo he visto. Yo también vivo Providencia. Providencia está lleno de ciclistas. Está lleno. Está lleno. No hay justificación alguna. Por último, una persona si requiere transitar por la vereda en su bicicleta, vamos hablando de personas que están en condiciones físicas, más jóvenes. Se puede bajar de su bicicleta, hacerlo caminando. Van pero soplados. Y que te choque una persona en bicicleta es terrible. Es bastante grave. Pero uno con esta agresividad que está, no le puede decir nada. Y transita, los hombres por la vereda, transita todo el mundo por la vereda. Exacto. Luis, disculpa mi donancia. Antiguamente las bicicletas no le exigían una patente. ¿Te acuerdas? Un permiso. Claro. Un permiso de circulación. Porque ¿cómo identifico? Yo identifico un vehículo que alguien me agrede, por último, con la patente. ¿Cómo identifico un ciclista? ¿A qué pertenece esa bicicleta? ¿Quién va arriba? No tengo cómo identificar al tipo para una posterior, con este señor que patearon en el suelo, porque la cirugía que le practicaron, y lo que tú estás diciendo en la clínica, le está saliendo carísimo y de su bolsillo. Oye, lo que dice Vladimir, yo sé que antes le exigían como una especie de licencia, igual que la de tránsito, pero sí como este permiso para poder transitar con su bicicleta. Sí, mira, es súper bueno el punto, porque la ley está prácticamente, coja en ese aspecto. Es lo mismo que ocurre también un poco con los conductores de la motocicleta, que no son los dueños. Es el registro. ¿Cómo yo puedo establecer un registro de la bicicleta, de saber quién es el dueño de la bicicleta, primero que nada, y luego un registro público para saber o poder identificar a las personas que valen a estas bicicletas? En algunas partes se establecen que los cascos que usan unos códigos de barra o una cinta reflectante que te van indicando algunas señales para poder identificarlo. Pero en Chile no existe eso. Y antiguamente, muy antiguamente, hablando casi prácticamente cuando se dictó la ley de tránsito, efectivamente, eso no lo sabe casi nadie, existía una certificación para poder transitar en bicicleta. Lo que pasa es que en Chile se aplica a la bicicleta bien ojo la ley de tránsito. Y si una persona va manejando una bicicleta y obviamente con la nueva ley no lo puede hacer por la vereda, está cometiendo una infracción. El tema es que yo nunca he visto una intención de alguien que quiera fiscalizar eso. Ese es el problema. Uno puede ver, un carabinero puede ver un funcionario de la universidad, ¿quién va a ser capaz de fiscalizar a un ciclista? Porque algo pasa. O tú vas en tu vehículo y se te cruzan. O de repente no te dejan pasar porque se le ocurrió irse por el medio de la pista. No sé si le ha pasado a ustedes. Uno prácticamente, no es que me esté revelando contra el ciclista, pero hay una falta obviamente evidente de educación vial del ciclista. No, yo aquí dejándome frente al canal, abro la puerta y venía un ciclista por ese espacio tan pequeño entre el auto y la vereda. Por ahí venía entrando. Oh. Y lamentablemente casi lo pasó a llevar con la puerta, pero es que nadie se imagina que alguien va a pasar por ahí. Es que ha besado. Tremendo. Es complicado y efectivamente, bueno, el tema de esta ley uno espera que tenga aplicación luego práctica porque la convivencia, digamos, vial, la convivencia también es como comunidad, se rige por ciertos parámetros y si no se están respetando esto, ¿qué va a terminar? ¿El que un peatón mata un ciclista? Para recién empezar a decir, oh, y tenemos que empezar a aplicar la ley. Entonces, estas personas que no solo amenazan, que no solo en esta dinámica de convivencia te amenazan, sino que también te agreden, ¿qué haces tú? Porque es alguien que va pasando por la calle que tú no conoces, ¿cuál es? Oye, me da la sensación de que no se puede hacer nada, que casi impune se queda. Tiene que ser muy proactivo como víctima. Esta persona fue agredida por el ciclista extremadamente proactivo. Denuncia, tuvo la posibilidad de tener acceso a las cámaras, a las cámaras, digamos, de mediática, televisión. Se consiguieron cámaras también vigilancias de los edificios. Es muy difícil que no se capte una imagen porque hay cámaras en todos lados. En todos lados, sobre todo en Providencia, yo entiendo que en todos lados. Pero el problema está que ese impulso que debería tener los funcionarios públicos encargados de esto lo tiene que tener la víctima. Y si a uno lo amenaza de muerte, recibe golpes, recibe agresiones de alguna persona, un tercero, tiene que denunciarlo y exigir que se recopilen inmediatamente las cámaras de vigilancia del sector. ¿Por qué tan se borran? No son cámaras, no son imágenes que se hayan guardado un mes. ¿Cuánto tiempo las guardan? Es que la tecnología depende. Generalmente puede durar una semana, un mes, pero no más que eso. No más que eso. No más que eso. Demosle un fuerte aplauso a Luis Galvez. Un completísimo bloque junto a Luis Galvez, señoras y señores. Les invitamos a que tomen contacto y aparecen en segundo las redes sociales, no las redes sociales, las vías de contacto de Luis Galvez, nuestro querido abogado panelista. Ahí está el correo electrónico, está también el teléfono para que tomen contacto con él. Muchas gracias por acompañarnos. Así es, muchas gracias.